Además de la opción de videollamada, Google Hangouts cuenta con la opción de llamada telefónica y mensaje. La llamada telefónica sirve para hacer llamadas locales, nacionales o internacionales, pero requiere del pago del servicio. Por eso al hacer clic en la opción más nos lleva a la página de Google Voice donde encontraremos las diferentes tarifas que ofrecen. Asimismo tenemos la opción de mensaje a la cual podemos acceder también desde el panel de la parte izquierda, conversaciones. Allí seleccionamos el contacto con el que queremos comunicarnos y podemos comenzar a escribirle un mensaje, enviarle una figura, un dibujo, una expresión, un emoticón o cualquier otro de esos recursos. Asimismo como adjuntar un archivo a partir de la opción seleccionar una foto de tu equipo, las copias de seguridad automática, fotografías, álbumes e inclusive esta opción de búsqueda de videos donde puedes consultar directamente en el buscador de Google. Hacemos clic en la lupa e identificamos el video de nuestro interés. Lo seleccionamos haciendo clic sobre él, vemos que el contorno se pone de color azul y le damos clic en seleccionar. Una vez seleccionado el video, nos ubicamos en la parte final del enlace y le damos clic en Enter. Allí vemos que ya aparece enviado el video que habíamos seleccionado.